Hola, este es nuestro primer tutorial del Videopad. Hoy vamos a ver algunas cuestiones básicas para operar con este programa, que es un editor de video. En principio, una vez que tenemos abierto nuestro proyecto, vamos a guardarlo. Para poder guardarlo vamos a archivo. Entonces tenemos un montón de opciones. Vamos a poner guardar archivo de proyecto y le vamos a dar una ubicación. Estoy creando una carpeta. Le voy a dar un nombre. Y lo voy a guardar. Con esto ya está guardado, tiene un nombre y tiene una ubicación. Entonces voy a poder acceder a este proyecto en distintos momentos para seguir editándolo. Una vez que termine mi película lo voy a poder exportar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es importar los archivos con los cuales vamos a trabajar. Estos pueden ser archivos de video, de imagen, de audio. Una vez que los importemos a este sector, vamos a poder arrastrarlos a la línea de tiempo. Vamos a ver una vista previa del clip y una vista previa de la secuencia. Ya iremos viendo qué es cada cosa. Bien, añadir multimedia. En este botón voy a hacer clic para poder empezar a buscar los archivos con los que vamos a trabajar. Aquí tenemos imágenes. Vamos a elegir dos imágenes. Entonces las selecciono. Voy a abrir. Y fíjense que las dos imágenes que seleccioné se importaron en este sector. Que justamente es la solapa de lista de medios. Les voy a mostrar otra forma de añadir archivos o añadir multimedia. Que es haciendo clic derecho. Añadir archivos. Vamos a buscar videos. Acá. Tengo el de la abeja. Si yo selecciono la tecla control. Puedo ir seleccionando alternadamente distintos archivos. ¿Sí? Control. Por ejemplo, estos tres videos. Abrir. Se abrieron los tres archivos. Bien. Entonces, por ejemplo, voy a ir con el primer archivo que es el de la abeja. Yo cliqueo. Arrastro. Y suelto este clip sobre la línea de tiempo. Entonces, ahora, haciendo play. ¿Sí? Este archivo está seleccionado. Fíjense que si se pone de este tono grisáceo es que está seleccionado. Si yo hago clic por fuera, se deselecciona. Y dejo de verlo en la vista previa. Fíjense. Bien. Aquí tengo un cursor. Esta línea roja horizontal es el cursor. Si yo lo muevo, fíjense que en esta vista previa de la secuencia se estaría reproduciendo el video. Para darle play a este sector, yo puedo hacer clic en este botón de play. O puedo pulsar la barra espaciadora. Para darle pause nuevamente, aprieto la barra espaciadora. Está bueno empezar a trabajar con los controles del teclado. Bien. Vamos a traer otro video del gato, por ejemplo. Fíjense que yo también hice clic, lo estoy arrastrando a la línea de tiempo. Y aquí se generó una flechita roja. Si yo suelto el clip ahora, el clip del gato se ubicó por delante del archivo que acabo de arrastrar primero, el de la abeja. ¿Sí? Control Z. Voy a deshacer esto que acabo de hacer para... Llevarlo, mostrarles cómo lo llevo al final del video. ¿Sí? Vamos de vuelta. Lo llevo hasta el final. Y fíjense que aquí también se apareció esta flechita roja. Lo voy a soltar. Y aquí se ubicó el video. De esta manera yo puedo ir ubicando cada archivo que ingrese a la línea de tiempo donde necesite que esté ubicado. Bien. Como les decía, esta es la vista previa del clip seleccionado. En este momento, digamos que no tengo seleccionado. Fíjense que ninguno de los dos clips que tengo aquí están formalizadas. Sin embargo, queda fijo el último, que es el del gato. Si yo hago clic en la abeja, aparece el de la abeja. En esta vista previa ahora estoy viendo la imagen. Pero, debajo de la imagen tengo, en el sector de la línea de tiempo, tengo la pista de superposiciones, que ya veremos más adelante de qué se trata, y las pistas de audio y de sonido. Entonces, la pista de audio es el que corresponde a esta imagen. Si yo hago clic sobre la pista de audio, en la vista previa, voy a tener la vista previa del sonido. Aquí también tengo una barra roja, para poder reproducir. Voy a poner play. Y aquí estoy viendo cómo se comporta la onda de sonido de este video. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, manipular, voy a hacer clic derecho, puedo aplicar un fundido de entrada. Noten que se abre esta ventana. Este 3.00 me está diciendo que este fundido va a durar 3 segundos. Es decir, que va a ir del silencio absoluto, subiendo de forma escalonada, hasta llegar al nivel de audio que marca esta línea amarilla. Vamos a hacerlo un poco más notorio. Le vamos a poner 6 segundos. Aceptar. Fíjense acá cómo esta línea, como les decía, va de 0 a este nivel de volumen. Que yo incluso puedo subirlo. Una vez que aparecen estos puntitos rojos, cada vez que yo hago clic, aparece un puntito nuevo. Entonces yo puedo ir manipulando la onda sonora según lo necesite. Fíjense, ahora vamos a poner la barra en el inicio. Vamos a dar play. Y es probable que ustedes no escuchen bien desde este capturador de pantalla, pero sí lo van a poder hacer desde sus computadoras. Van a ver cómo el sonido va ingreyendo y luego baja. Esto depende de cómo manipulen el archivo. Entonces, si voy a clip a la pista de video, voy a ver la vista previa del video. Y si voy al audio, voy a ver la del audio. Otra cuestión a tener en cuenta es esto. Es la entrada del video. Fíjense que si yo me corro, esta parte queda como un gris más oscuro. También puedo ir a la salida del video que es el final. Es como recortar desde el inicio o desde el final. Entonces, este video que está acá abajo también se va achicando. Y esto es algo que yo estoy quitando. Cortando del clip. Entonces, voy a reproducir desde la pista de video. Y tengo el cursor rojo. Voy a darle Enter con la reslaseadora. Tengo una versión más corta del mismo clip. También esto lo puedo hacer desde la pista de video. Noten que si yo me paro aquí al inicio del clip, aparecen estas dos flechitas como en paralelo. Si yo hago clic, también recorto. Fíjense como en la vista previa acompaña el recorte. La flecha roja o desde el final, la flecha azul. Si, ahora entonces mi clip quedó muy cortito. Si, esta sería una manera de recortar. Otra manera, yo quiero hacer un corte por ejemplo aquí. Al medio, lo quiero partir al medio de este video. Acá, justo acá. Aquí en pista de video, en la columna izquierda, tengo el botón de dividir. Dividir en dos clips en la posición del cursor. ¿Sí? El cursor es esta línea roja. Y entre paréntesis, me marca la letra L. Quiere decir que, por un lado yo puedo dividir. Aquí ya están mis dos clips. ¿Ven? Los dividí. Y por el otro, también puedo generar una división apretando la letra L. Si yo presiono la tecla L, donde esté parado el cursor, se va a generar una división. ¿Ven? Control Z, voy a deshacer este último corte. Control Z, control Z, ahí está. Entonces, ahora puedo arrastrar donde me parezca. O incluso, puedo eliminar esta parte de video que quizás no me interesa. Para poder eliminarlo, clic derecho sobre el clip. Fíjense que aquí tengo varias opciones. La primera es quitar clic seleccionado. Si yo hago clic en el primero, listo. Lo suprimí y lo eliminé. Puedo también duplicarlo. Por ejemplo, vamos a duplicar. ¿Ven? Tengo una copia idéntica. ¿Sí? Puedo desvincular el clip de sonido, que eso es a lo que vamos a ver un poco más adelante. Ajustar efectos, quitar efectos y transiciones. Bien. Vamos a quitar el clip seleccionado. Fíjense que desapareció. Otra vez tengo dos, únicamente dos clips de la veja. Bueno. Vamos a terminar acá con este primer tutorial introductorio. Y en el próximo vamos a seguir recorriendo todas las posibilidades que nos ofrece hasta terminar exportando nuestra película. Bueno. No se olviden, no se olviden siempre de guardar el proyecto. Vamos a archivo, guardar archivo de proyecto o control S. Todo lo que está en esta columna derecha son los controles del teclado que ustedes se pueden ir aprendiendo como para operar haciendo como atajos, ¿no? Estas cuestiones son atajos desde el teclado para a veces ahorrar unas milésimas de segundo que está bueno. Bueno, entonces al guardar archivo de proyecto, esto está guardado y lo puedo cerrar para abrirlo en la próxima oportunidad.